saludos a todos bienvenidos al canal gracias por estar aquí mi nombre es cristian jiménez y en esta ocasión voy a hablarles de la relación que hay entre el personaje de marvel llamado tanos y el pensamiento de niche hay en las redes un análisis ya un análisis somero un análisis verdad no muy profundo sobre la influencia de niche o sea la influencia que ejerce niche sobre el creador de este personaje de tanos los que siguen los que han visto la saga de avengers o de vengadores saben quién es este personaje este personaje anda por el universo verdad conquistando planetas y eliminando una mitad de la vida y sobre todas las cosas una de las cosas que este señor verdad este personaje quiere es eliminar el recuerdo de la humanidad y de los seres que viven en el universo cosa de que no los arrastre el pasado cosa de que el pasado no sea un lastre para lo que puede ser o sea para que no sea un obstáculo para el destino y es precisamente ahí donde encontramos uno de los grandes pensamientos de niche ejercido verdad reseñado a través de esta trama y este característico del personaje este personaje quiere reformar el universo quiere reformar la vida quiere reformar la forma en que los seres ven la vida entre otras cosas y se considera un ser superior porque por lo menos se da cuenta de eso por lo menos se da cuenta de que obviamente hace falta ese cambio y que él es el agente principal de ese cambio verdad se presenta como un redentor anda por los planetas asesinando a todo lo que lo que no hace falta y se presenta como un redentor como un salvador así que en ese sentido si está claro de que en el pensamiento de frío del pensador alemán en el sentido de esta visión de un ser superior que anda tratando de gestionar un cambio generacional para básicamente alterar la forma humana en que nos hemos conducido en términos de pensamiento etcétera etcétera yo quise traer hoy un pensamiento rápido para que esto sea más digerible esto obviamente amerita más investigación más profunda una investigación más profunda un análisis más detallado tal vez un estudio una tesis o algo por el estilo si no existe ya porque desconozco si existe a mí me inspiró a hacer este vídeo cuando vi este personaje y rápido detecte las influencias de nicho rápido este cuando uno lea nicho y de momento ve esto uno dice wow es impresionante cómo es que lograron atrapar el pensamiento de nicho en un personaje y meterlo en una sala donde hay otros personajes principales donde hay un montón de superhéroes cada cual con su propia historia cada cual con unos poderes excepcionales así que este es bien interesante como es que a través de estos personajes podemos ver podemos observar necesidades humanas esto es una plataforma para exhibir grandes problemas del ser humano y y niche es un pensador que escribió una obra que se llama demasiado humano y a través de su vida pudo trabajar esta cuestión de la humanidad verdad es que también niche trabaja mucho o trabajó mucho con lo que es este los dionisíaco y los apolíneos que son estas dos tendencias que tenemos en nuestra personalidad una disciplinada y la otra desorganizada así que este que nosotros tenemos como este tipo de pugna verdad hay este pensadores locales por ejemplo en el caso de puerto rico hay pensadores puertorriqueños que lo que así lo plantean que dentro del ser humano puertorriqueño hay pugnas hay peleas en cuanto a lo que se piensa etcétera bien en la parte de en game o juego final cuando tanos está a punto de enfrentarse a el capitán américa iron man etcétera él dice algo fundamental y lo voy a citar tal y como lo dice en la película verdad traducida al español en cuanto exista quien tenga en su memoria lo que fue siempre habrá aquellas cosas que son incapaces de aceptar lo que puede ser otra vez el pasado como un lastre y como es que me ya había dicho esto donde me ya había planteado ya había reseñado el pasado con una carga pesada como algo que lleva al ser humano de la de mich habla de un ser humano y que el ser humano es un ser humano histórico y con los animales por ejemplo los animales son no históricos o a históricos o sea no tienen historia porque no recuerdan cuando el ser humano dice así fue ahí empieza una calamidad con su existencia verdad que no lo deja tener presente entre otras cosas ni dice en su obra titulada sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida dice y cito el hombre en cambio ha de soportar la carga cada vez más cada vez más y más agobiante del pasado carga que lo reduce y lo doblega y lo obstaculiza su marcha con su invisible y oscuro fardo que él se jacta de ignorar y que en el trato con los demás niega vehementemente con el solo objetivo de provocarles envidia vamos a la conexión vamos a cómo esto se conecta tan nos empieza a decir o falta una de las cosas que dice tanos textualmente el personaje dice que en cuanto exista quien tenga en su memoria lo que fue siempre habrá aquellas que son incapaces de aceptar lo que puede ser y nietzsche dice que el pasado obstaculiza la marcha no te permite avanzar no te permite tener presente no te permite relacionarte con la vida de nicho ve como un fenómeno no entonces al ser nicho un pensador que aparecía la vida sobre todas las cosas verdad cuando no nos queda nada nos queda la vida decía él y es bien parecido o es descifrable o se destila del personaje de tanos a través de toda esta saga de vengadores claro esto es importante esa por eso es que es tan genial leer filosofía porque cuando tú vas a estas películas estas ofertas son ofertas de entretenimiento pues te encuentras con esto y generas temas de conversación y se puede hacer filosofía desde la práctica desde la vida etcétera tal y como lo dice aquí nich que habla sobre los perjuicios de la historia para la vida o sea el pasado nosotros no somos solamente presentes sino pasado y bajo esa condición tenemos una existencia trágica en el sentido que tenemos que darle que nunca hacer algo con nuestra vida con esta existencia y el pasado está ahí recordar recordándonos lo que fue y eso pues puede causar terror puede causar angustia y en algunos casos en muchos casos también puede causar satisfacción pero eso va a depender de otras cosas así que ahí es que está niche el niche que se esconde dentro de de tanos ya sale en esa escena de endgame este así por el estilo de muchos otros diálogos que se pudieran analizar pero aquí sólo solamente tiro un pisco labio un poco para que por lo menos esté haya una propuesta hecha y si alguien escucha esto pues que se pueda beneficiar de este ejercicio filosófico y muchas gracias por estar ahí suscríbase al canal y nos vemos a la próxima ocasión